Madrecita Madrecita Madre Hoy lo siento aquí en mi pecho Han pasado muchos años Y me siento muy contento Porque tengo a mis hermanos A mis padres y abuelos Porque el Señor me ha enseñado a honrarte Hoy te digo y te canto madrecita Que Dios te bendiga y te guarde para siempre Hoy en tu día Me voy pero pronto vuelvo Hoy te digo madrecita Te doy un abrazo fuerte Y un beso en tu mejilla Que Dios te guarde muchos años Madrecita de mi vida Música Me voy pero pronto vuelvo Hoy te digo madrecita Te doy un abrazo fuerte Y un beso en tu mejilla Dios te guarde muchos años Madrecita de mi vida Música Música En este 10 de mayo Yo he venido a cantarte A ti no me querida Con todo mi amor Música Porque eres tú la imagen De mi pensamiento Te adoro con el alma Y con todo el corazón Música Cuando era muy pequeño Tú velabas por mí Tus brazos me arrullaban Cuanto quería dormir Música Viví bajo el cuidado De ti madre querida Estoy muy orgulloso Hoy de tenerte a ti Música Me doy gracias al padre De mi Jesucristo Porque él nos ha comprado A precio de su sangre Música Fue grande el sacrificio En la cruz del calvario Y su infinito amor Se refleja en mi madre Música Cuando era muy pequeño Tú velabas por mí Tus brazos me arrullaban Cuando quería dormir Música Viví bajo el cuidado De ti madre querida Estoy muy orgulloso Estoy muy orgulloso Hoy de tenerte a ti Música Me doy gracias al padre De mi Jesucristo Porque él nos ha comprado A precio de su sangre Música Fue grande el sacrificio En la cruz del calvario Y su infinito amor Se refleja en mi madre Música 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 En este día tan feliz Oh madre mía El mundo entero Se llena de alegría La causa La causa eres Tu madre tan querida Al recordarte Y decirte bendecida Madre querida Madrecita mía Tú eres el ángel Del hogar Mi guía Quiere el Señor Guardarte para siempre Y allá en el cielo Él también honrarte Mi corazón de gratitud A ti te canta Y sin cesar a Dios Elevo mi alabanza Y le pedimos Al Señor De los señores Que te conceda Un año más Y sus favores Y a Cristo Te honrará En el cielo Y te dará Un galardón eterno Entonces tú y yo Le cantaremos Y para siempre Juntos Viviremos Música Mi corazón de gratitud A ti te canta Y sin cesar a Dios Elevo mi alabanza Y le pedimos Al Señor De los señores Que te conceda Un año más Y sus favores Y a Cristo Te honrará En el cielo Y te dará Un galardón eterno Entonces tú y yo Le cantaremos Y para siempre Juntos Viviremos Música Madrecita de mi vida Madrecita de mi amor Desde que te me acabaste No puedo olvidar tu amor Música Madrecita de mi vida Aunque estás en el panteón Te traigo en mi pensamiento Dentro de mi corazón Música A todos mis hermanos y amigos Que disfrutan tener su madre viva Recomiendo que la quieran y la cuiden Mientras ella está presente Y no venerar hermanos Ya cuando sea demasiado tarde Música Cuando me acerco a tu tumba Me acuerdo de tu amor Me acuerdo de tu querer Que recuerdos te dejaste Como te fui yo a perder Música Me despido de tu tumba Dejando llanto y dolor Madrecita de mi vida Te llevo en mi corazón Cuando me acerco a tu tumba Dejando llanto y dolor Dejando llanto y dolor Dejando llanto y dolor Por mi corazón Música Música Madrecita querida, solo vengo a cantarte Por ser día de las madres, vengo a felicitarte Junto con mis hermanos, queremos solo honrarte Por la gracia de Cristo, que ha venido a salvarte Gracias Padre bendito, por guardar a mi madre Por darle vida eterna, por tu gracia y amor Todo aquel que a ti viene, tu le das nueva vida Morará ya en la gloria, sin tristeza y dolor Gracias Madre querida, por darme tu cariño Por amarme en la vida, sin reproche y rencor En este 10 de mayo, te traigo tu regalo Es un ramo de flores, como prueba de amor Madrecita querida, Dios te guarde mil años Con toda tu familia, tengas felicidad Gracias doy a mi padre, por cuidar a mi madre También a mis hermanos, Dios bendiga el hogar Gracias doy a mi padre, por cuidar a mi madre Gracias doy a mi padre, por cuidar a mi madre